Seguimos, seguimos, vamos a compartir las decisiones a Ramírez Coy, a Rodrigo Beto, a Compracito, a Amigos que vinieron de San Bartolomejo, Cotenango, bienvenidos, Ramírez Coy, amigo Venterio, Salose para Giovanni Chivanan, para Carlos Chivanan, Marvin Chivanan, Magdalena Chivanan, Magalí Chivanan y Juan José Chivanan, saludos. El Conejo Loco quiere bailar, el Conejo Loco quiere bailar. ¡Ay, Dios mío! ¡Súbele! El Conejo Loco El Conejo Loco quiere bailar. El Conejo Loco quiere bailar. El Conejo Loco quiere bailar. Quiere bailar, el Conejo Loco. 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 Y una vueltecita, vueltereta ¡Vaya, amor! Internacionales, orejos y la misma fuerza Yo ando buscando amor Porque no estoy tranquilo No aguanto ni al dolor De estar sin tu cariño No puedo engañarme solo, no dejo de amarte Y tengo las intenciones de reconquistarte Ya no será necesario Dando por el rito para darnos cuenta Que cuando se entiende todo No se extraña nada Aunque te ausenta No me hagas saber, por Dios, que yo no he olvidado Porque estoy completamente de ti enamorado Hey! Iker! Un cariño tan malito que nació de pronto me he abandonado Vamos a luchar por ella y evitar que algo pueda lastimarlo Dime si te también piensas lo que estás pensando Quiero llenarte de veces, dime dónde y cuándo Dime si te también piensas lo que estás pensando Quiero llenarte de veces, dime dónde y cuándo Buenas noches, bienvenidos